Seguimos aquí en la fila de las nueve PSV, a lloviendo y lavándonos aquí afuera. Miren cómo estamos nosotros, la cola allá dando la vuelta a la esquina, movándose la gente. Y nada que hacen a las nueve PSV, desde las cinco de la mañana haciendo aquí las colas. Un montón de gente para entrar. Miren. Loviendo, loviendo. Miren, para entrar a la gente como...